1.300 metros, allá van las participantes. Largada pareja, por la parte interior toma la punta Hamza, segunda corre Loreana, tercera ataca Kichus, por la parte interior junto a Trupa Blanca, por fuera lo hace Sonderflame, del primero al quinto dos largos, se quedó a tres en el último lugar Marcela Francesca. Así recorren los primeros 400 metros Hamza y Loreana, cabeza a cabeza, dominando ligeramente Hamza a Loreana, que va cómoda por la parte central. En el tercer puesto está accionando Sonderflame, el cuarto lugar es para Trupa Blanca, a dos y medio, ataca para el quinto Marcela Francesca, y se quedó última Kichus, a siete de la punta, 700 metros para el final, Hamza dominando, mientras tanto Loreana sigue segunda junto a Sonderflame, que avanza por la parte exterior, Trupa Blanca corre en el cuarto lugar a cinco largos, buscando la parte central de la pista, después corre Kichus, última Marcela Francesca, dominando Hamza, trata de escaparse, cuando giran la última curva, Hamza dejó 46 clavados en la media milla, Hamza adelante, abre con tres largos, Trupa Blanca se lanza con fuerza por la parte exterior, e insiste Loreana por dentro, sigue dominando Hamza, Trupa Blanca a tres largos, 150 para el final, Hamza dominando, Trupa Blanca con fuerza contra la puntera, domina Hamza, Trupa Blanca haciendo esfuerzos, Hamza adelante, se les viene de punta a punta el 4, Hamza, segunda Trupa Blanca, tercera Loreana, cuarta Sonderflame, quinta Kichus, última Marcela Francesca, responde Hamza,